Ahora sí, el tema que nos adelantó Negima Sekai. Esta semana, viernes si me da el que yo creo que fue, hubo un mega operativo, un mega operativo en, hasta el momento lo que tengo entendido, dos partes de Lima. Atacaron call centers. Interesante. Pero ¿por qué atacarían call centers? Miran ustedes. ¿Por qué esos call centers se dedicaban a la extorsión y el chantaje? Estos desgraciados que te llaman, del gota a gota, que ustedes hacen su préstamo con solo su DNI, y si no pagas la fecha y con sus intereses, te mandan la moto y te amenazan y llaman a tus familiares. Así funciona. En la noche me enteró de la noticia recién, porque vemos que hay un huevo de gente, fuera de una comandancia de policía. Y la, ¿cómo se llama esta chica? La reportera de Canal N, creo que era, Canal 5, decía que jamás había visto algo como eso. Esta chica se nota que no vivía en los 90, en la que había leva de gente, porque estábamos en época de terrorismo, y simplemente hacían operativos y revisaban documentos de todos, y se los llevaban a todos, si no tenías DNI. Ya, esta chica no sabe qué es eso. En fin, no le contaron. Madre por sus viejos. Y algunas mamás diciendo, ¡Mi hijo no ha hecho nada! ¡Mi hijo es inocente! Es el amor de una madre. Hay un pequeño detalle, gente. Cuando trabajas en un call center, te dicen qué hacer. De este tipo, ¿no? De estos call centers que se encargan de eso. Te dicen a quién llamar, qué cosa decirle. Estos chicos que están ahí, es imposible que no supieran que estuvieran amenazando gente. Es imposible. Y les voy a decir por qué. Porque GIFOR Perú tiene ojos en todos lados. Me han pasado el dato, un esbirro de GIFOR Perú, que en una de estas oficinas, cuando estaban haciendo el megaoperativo, ojo, estos chicos llaman por teléfono celular, para hacer el amedrentamiento a la gente, en un cuarto piso. La persona que me contó lo que estaba pasando, lo que vio, estaba en el primer piso, al ras de la pista. Empezaron, o sea, empezó a entrar la policía, empezaron a llover celulares. Empezaron a llover celulares. Estaban deshaciéndose del arma humiante. Estaban deshaciéndose de las pruebas de que ellos son extorsionadores. Han estado tirando los celulares por las ventanas. Eso es un protocolo que tiene esta gentuza. Sabían perfectamente que si la policía los descubría, tenían que deshacerse de los celulares, pero no contaban con que fuera un contingente grandazo de policías. Como alguien que ha trabajado y que sigo trabajando en un call center, siempre tienes que identificar tu nombre, la identidad a la que llamas y para qué. Exacto, ya en este caso, esta gente sabía a quién llamaba porque no solo llamaban al que hizo el préstamo, sino llamaban a su mamá, a su papá, a la tía, mejor amigo y todo. ¿Por qué? Porque tenían que amedrentarlos y amenazarlos para que paguen. Gota a gota. Y ojo, había una lista que había mandado la SBS indicando ¡No le pidan plata a estas entidades porque son de gota a gota! Y justo, curiosamente, por las habilidades de la vida, estos call centers eran de estas entidades. Curiosidades, ¿no? Curiosidades. Así que se los llevaron todos y no son inocentes. Para mí no son inocentes. Esta gente está involucrada en menor rango, pero están involucradas. Así que... Chibolos de 18 a 25 años que me digan que no sabían las juegas. Sí sabían. Solo que... 600 soles al día me la pelan. Esto es lo que me dé la gana. Total, estoy ganando rancancán. No son inocentes, pero son en menor grado. datos que me pasaron adicional. En uno de los locales que hicieron el operativo, que terminó como a las 5 de la tarde, se los llevaron a todos. Y, curiosamente, hay un edificio al costado que también había un call center, pero que no ingresaron. Y, casualidades de la vida, justo al día siguiente se concentran a la 2 de la madrugada. ¡Sacó todo! ¡Sacó con putas! ¡Tres camiones! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Desaparecieron. Hay que ser más pesados, pero puede ser que también estén haciendo su cochinada. Desapareció otro call center que no habían atacado. Son detalles, son detalles. Así que... Que los metan... Al menos que no den un buen susto estos chigolos. Para que sepan lo que es. Y que... Es que bien paga, ya... Ya toca, ya toca. Pero dicen que están liberándolos. ¡Está luego! Están involucrados. En menor rango, pero están involucrados. ¡No son inocentes! Obviamente, toda la gente abajo fue un mega operativo. Algunos se encerraron en tiendas y demás cosas. Y la policía, obviamente, entró con la pata levantada. Cualquiera que los veía grabando les mentaban la madre y dicen que bajen el celular. ¿Está bien? Señores, como yo les creo que ya les he dicho en otra oportunidad, si es que a ustedes, un policía los amedrenta y los reduce, ustedes flojitos y colaborando, si ustedes son inocentes, va a quedar demostrado. Porque si un policía se me acerca, me dice los papeles, acá está el señor policía. ¡Punto! No tienes que preguntar porque no, tú te identificas, tú eres inocente. Porque si te empiezas a poner en plan, ¿por qué te voy a dar? ¡Ya perdiste! Eres sospechoso. Tú entregas tu documento. El policía y la autoridad puede ser el matón que tú quieras, pero tú colaboras en ese momento. No me refiero colaborar en ese sentido, sino que entregas tu documento y trata de memorizar todo lo que has hecho. Porque si hay mal y bonito, puedes hacer la denuncia después. Porque esta gente, también sabemos que policía es malo, va a querer pedir su... Ya, acuérdate de su número de placa, acuérdate de su apellido, y demás cosas. Pero después, tú haces como que, sí, puedes apagarle toda la vaina, pero después sueltas la denuncia. En televisión, por fe, por donde te dé la gana, pero tú no le des motivos a ellos para que te fríen. El problema acá, que muchas veces también tienen opiniones cuestionables. Sí, ya lo sé, pero tú eres una persona de bien. No te puedes poner boca a boca con una autoridad. No puedes. No puedes. Sales perdiendo. Niégame que sales perdiendo. Ya, sales perdiendo peor, si es que te pones matón como un policía. Sales perdiendo peor. Colabora nomás. No hay otra. He conocido casos en el que le han pedido que le compren las rifas para que borren cierto historial delincuencial cuando no tendría que estar ahí. por un error de ellos tuvieron que conozco casos. Si es que me dicen así, si quieres que borremos este error que nosotros mismos hemos cometido, es que, pucha, pagar tanto, no importa, me lo quedo. A la mierda. Yo te voy a pagar un sol. Y después, obviamente, a los medios de comunicación. A la mierda. Ya depende de cómo lo quieran manejar cada uno. Pero eso ha pasado y estos no son angelitos. Estos que han arrestado no son angelitos. Las mamás en la calle obviamente que le miren a mi hijo. No, lo siento mucho. Está involucrado. Está involucrado. Es cómplice. En menor cantidad.